Nos tardamos los tres meses que normalmente nos tardamos, nos tardamos casi el doble. ¿Por qué? Porque se cancelaron varias clases, por retiro, por actividades, por esto, por lo otro. Pero cuando nos tocaba siempre estaban ahí. Entonces, a pesar de la edad que ellos tienen, yo creo que el Señor está haciendo algo grande en ellos. Amén, le damos la gloria y la honra al Señor por ello. Y bueno, sin más decir, mis amados hermanos, vamos a hacer pasar a cada uno de ellos. Primeramente, vamos a hacer pasar a Beatriz García. Gloria al Señor. También tenemos a Elisa Reyes, también con nosotros. También tenemos a Clarisa González, amén. Le invito a hacer un aplauso. Y también tenemos a Fermín Dalian, gloria al Señor. ¡Aleluya! Le invito a hacer un aplauso. También tenemos a nuestro hermano Clemente Castro, gloria al Señor. ¡Aleluya! Entonces, mis amados hermanos y hermano Víctor, también los quiero invitar a que vengan acá al frente. Y vamos a orar por ellos. Vamos a bendecirlos. Y le voy a dar el tiempo a mi pastor, unas palabras de mi pastor. Y que Él nos va a agradecer y nosotros lo apoyamos como nación. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Dios, su gozo es una alegría. Y saben que han pasado sus clases, muchas felicidades. Este es el primer paso, llevamos en la fe. Y el segundo paso es la doctrina básica. Amén. Y luego continúa la doctrina intermedia. Que este grupo de hermanos y hermanas, Señor, hayan venido a esta casa. En el estado, Señor, recibiendo, le enseñamos a la palabra. Le pedimos, Señor, que la semilla que haya sido sembrada en sus corazones, que haga una semilla, Señor, que dara fruto al ciento por uno, Señor. En el nombre de Jesús lo encomendamos a tu gracia, que tu gracia sea derramada sobre ellos, Señor. Y que puedan crecer, que puedan desarrollarse, que puedan dar frutos, Señor, en el nombre de Jesús. Los bendecidos, Padre y Amado, en el nombre de Cristo. Padre, gracias a Dios mío. Glorifican, Padre, en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús. Los bendecidos, declaramos, hay pasos firmes, Señor, amado, en el nombre de Jesús. Que este primer paso, y al lado, Señor, sea un paso firme, Padre, para seguir adelante. Como dice tu palabra, Señor, que ha puesto su mano en el alado, no por té, ve hacia atrás, sino que continúen hacia la meta, Señor, en la cual han sido llamados. En el nombre de Jesús los bendecidos. Amén. Amén. Gloria a Dios, muchas felicidades.